Mira pa' arriba ¿Tiene un problema conmigo? Mira pa' arriba culio Mira pa' arriba Tu primero Mira pa' arriba Mira pa' abajo Mira tu un pedo y yo te lo atajo Baila Baila ma' Baila ma' Hasta abajo culio no está abajo Hasta abajo Baila ma' Baila ma' Baila ma' Tenemos que ser testigos de un evento paranormal Y Alonso bájate los pantalones A mi antes no se me paraba y ahora se me para normal A ver ¿En qué segundo estaba? Intermedio Ya sea, vámonos solo para la izquierda ¿Dónde está ahí? Ahí está Baila ma' Cualquier cosa se avisa por la radio Correcto Dale a ver ¿Vam? ¿Nosotros para la izquierda? Ya ya, nosotros vamos para la izquierda Grubo, Grubo, con la izquierda Por si acaso Vamos a ver Heard ¡Qué espantaba! ¿Qué te queman? Heard Heard Iard Iard Imaginen 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 Visitor внимание I Viajara Bye Ah, además de temperatura, ¿con qué andas? ¿Con juguadernos? Sí, juguadernos. ¡Oh! Detecto ruido para allá. ¿No estarán los tipos? ¿O se detecta ruido...? Eh... Creo que suelo es de fantasma, no estoy seguro. Cabro, cabro, 8 grados acá. Sí, 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 aquí, 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 aquí. Segundo piso, una oficina. Eh, toma, la cámara, la cámara, la voy a poner aquí. Mira, no pa' allá. Hasta ahora 6 grados es lo mínimo que tenemos. Ah, ¿la podéis estar ahí por favor? Sí, está bien, está bien, está bien. Eh, ¿qué? Desde el inicio o no? Vayamos a buscarlo, vayamos a buscarlo. Tiraron algo. Sí, sí, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ya. Estamos en el tras, ya en el tras, estamos en el tras. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero hacer pipí, güey. Callao, que ya viste a mí me dieron cara. Yo estoy viendo esto, casi como si fuera yo, real. Que me veo. Aquí. Sí, lo puedo atrasar, entiendo. Aquí es, 4 grados. Un, dos grados. Un, dos grados. Un, dos grados. Un, dos grados. Eh, tiraron un, hizo ruido de nuevo. ¿Alguien trajo una Spirit Fox? Eh, no. Voy a buscarla al toque. Oye, temperatura bajo cero, creo. Tenemos, tenemos frío, tenemos frío. ¿Sí? Temperatura bajo cero. Buena, buena, buena. Dale. Al menos, huellas no se ven. Me asustaste. ¿Vieron si se comunicaba con todo? Oye, Seba, eso sí, te cubrimos Oh, ya Gracias Bueno Pero, ¿no falta una prueba más? Fue un gusto, cabrón Igual No sé, si tenemos orden y temperatura Oh, oh, oh Oh, ¿qué? No, falta MF Ya, ayuda Oh, 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 oh Corre, 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 corre Corre, corre, corre Espera, espera, espera No, ¿qué hiciste? No, 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 no... Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Estamos en el vlog del Pangolin Bueno, aquí estamos, habitando una cárcel abandonada en medio de la pandemia. Ya me indicamos el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cuello? ¿El cuello de rey? ¿El cuello de rey? ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. No, sí, yo también lo escuché. ¿Cómo están los crucifijos? Uno está roto. Eh, ¿qué es uno? No, yo estoy agüeado. Seguro? A ver, tómalo. Yo lo veo roto. Está roto, está roto. Está roto. No, eso lo veo. Ah, perdón. ¿Tienes cámara? Dejaste durar cámara. ¿Cuál es el nombre? No me acuerdo, no lo revisé. Y se llama. Tienes rusenta... No. Tienes rusenta. No. No, si es... El Conorves... Porque el que tiene la huella O sea, el que es con huellas digitales Dice que nunca va a dejar... ¡Pisadas! Dactilales.. Dactilales! La misma escena! La huella es genitalia. Jajajaja Acompañenme, porque me voy a ir a meter a decirle el nombre para que se enojen. No quiero que de repente te escuchaste más agudo. Jajajaja Te aspiraste el yo! Martín Ah, eh... No, no, eso me pasa con ustedes, es cuando el ferro se pega Ah, dale Como que está bailando, si no me han pensado nada así Dale Oigan, prendí la cámara que llevo en la mano por si acaso No, prendí Dale ¿Cómo? Que prendí la cámara que yo llevo en la mano para que puedan ir viendo ¿Oye, podía apuntarle al pudo enceo? Ahí está Uy, qué pudo Voy a apuntarle al pudo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo ¿Qué? ¡Qué chazo! Ahí está, diciéndolo Lo boté, lo boté, lo boté Vámonos, corre Oh, termino, termino Dale, dale, dale Vámonos Este se... Oh... 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 ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la visión o no? Vamos Vámonos Dios mío Espérate Vamos a dejar la cámara, vamos a dejar la cámara Vamos a dejar la cámara, no Dale, dale, dale No creo que ataque dos veces seguidas Acuérdate, ya no tenemos... Alonso no quiere entrar a rescatarnos Vámonos Anu MC Vámonos Oh... Ya, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir Vámonos, ojo, ójo, 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 ¡ecuTO! ehmmm ehm bueno hay no si tiene la luz encendida tenemos muchas opciones entonces no sabemos cual paños de caldo de cámara porfa me esta deliciando si no que ataque tres veces seguidas porfa vamos estuvo aqui mismo no llavo bueno sean cagones llavo dele esto era el paraíso para colo Tengo miedo... Ni siquiera llegamos al segundo piso Si... Yo si, yo estoy muerto... Yo me tengo que esconder de verdad... ¡Ven para acá! El C.A. tiene que hacerse... De guaguita en su piso porque está con el perro y... Si... ¡Lo escucho! Se va... Ahora si... Se va... Se va... Se va... Son puros hueones... 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 ¿Sigues a donde? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya nos vamos... ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¡Ven para acá! ¡Ven tú! ¡Ven tú para acá! Es huella... Orbe... ¡Shh! ¡Shh! ¡Ayua! 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 ¡Cabro! ¡Prendí las luces! ¡Prendí las luces! ¡Pillé la luz! ¡Aquí está! ¡Prendan todo lo que pillan! ¡Todos los interruptores! Puedo dejar una aquí en la silla ¡Ah! 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 ¡Hola amigo! ¡No! ¡Hola! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Se crucificó! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se rompen los tres palitos! ¡O sea los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No quedan más! ¡Con la F! ¡Ruta limpia! ¡No quedan más! ¡No quedan más! ¡No quedan más! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Cállate! ¡Abró la puerta! ¡Aaque! ¡No! 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 ¡Ataque! ¡No! ¡Oh! ¡Ataque! ¡H�! ¡No! Me ha vio la puerta, güey Aló? Güeyen, me ha vio la puerta Me ha vio la puerta, ya está al lado No se dan cuenta Vámonos, vámonos rápido aquí Vámonos, vámonos rápido aquí Alonso, alonso, alonso ¿Dónde está ahí? No, 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 no Corre, corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me... No, no, no... Perro concha de tu madre, güeyón Cierra la puerta justo, uno gira el culiao Ya, vámonos, vámonos Gira el culiao Y se van, se van Lagos? Mago tenes que ir a ver Mago tenes que ir a ver Ay maldito, habla Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Perro conchetumare Lo odio Lo odio weon, los odio Los odio weon Ojalá se lo cogiera un simio duerto weon Con la chucha, con la dinña No se weon Oh, que mal Baila Cone baile Cone baile Cone baile Cone baile Cone baile Baila baile Baila Agachate Abajo Baila Baila Cone baile Baila Cone baile Cone baile Cone baile